Los menores no prescribirán esto debido a que los diputados aprobaron reformas para que se garantice que estas infracciones no queden impunes. Las personas que cometan delitos en contra de las libertades sexuales de menores de edad no prescribirán esto de acuerdo a las reformas al Código Penal y Procesal Penal que hicieron los diputados de todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que esto es un tema importante porque más del 90% de los delitos son cometidos contra mujeres que oscilan entre 9 a 14 años y también de niños entre 4 a 12 años. Esto significa que cuando este tipo de delitos sexuales son cometidos con nuestra niñez no tienen la capacidad para poder defender y para denunciar en el momento. El individuo el que la comete no va a ser una prescripción retroactiva, pero esto de cara al futuro también es un disuasivo. Con estas reformas se garantiza que los delitos en contra de los niños no prescriban, evitando así la impunidad de estos hechos que recientemente han sido tema de discusión debido a los escándalos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Nosotros creemos que no es justo que si hoy se comete algún agravio en contra de cualquier menor, cuando pasan los años eso que prescribe, hoy ya no, hoy automáticamente eso no va a prescribir y si de aquí a 20 años capturan a alguien que haya cometido algún delito de esa índole, de ahí que se haya capturado, va a empezar a contar el tiempo que el tribunal correspondiente lo haya sido sancionado. Esta iniciativa surgió en noviembre luego que organizaciones de mujeres pidieran a los diputados que esta clase de crímenes no prescribieran, pues algunos menores debido al miedo no pueden denunciar y con esta medida se garantiza que independientemente del tiempo siempre se pueda condenar. Con imágenes de Adalberto Cruz, informó Ingmar Batres.